bueno ahora bueno esta colonia ya hemos acabado con ella pues la voy a dejar apartadita en un rincón y ahora empezamos con la caja las primeras que tengo en la caja son la primera colonia que tuve la colonia de una colonia de mesos bárbaros tal cual bueno me da cuenta de que se ha muerto una mayor que tenía lo que ya era muy vieja vale pues vemos ahí que serán pues cuántas serán 20 30 obreras tiene ahí pupas tienen ahí alguna larva que otra tiene ahí las semillitas estas las tenían los hormigueros pero como los hormigueros estaba estaba bastante mal pues decidí no de vamos está muy mal el hormiguero porque simplemente pues era muy grande para ellas nunca hagáis eso va eso que eso las tenéis en un tubito de ensayo y las tenéis ahí hasta que hasta que sean muchas hasta que el tubo de ensayo lo vayáis a abrirlo y no podáis incluso cuando vayáis a abrirlo y no podáis cuando ya os pase eso yo creo que es mejor la opción aún coger una zona de forrajeo y tenerlas y alimentarlas por la zona de forrajeo porque si no si las tenéis en un hormiguero muy grande no van a crecer bien os lo aseguro que esta colonia podría tener perfectamente ahora 200 obreras pero ahora pero tienen 30 por el error que cometí yo bueno son todos somos humanos y y si podéis evitar los errores bueno las vamos a tapar y las vamos a dejar aquí en otro pero en otro rinconcito bueno y ahora vamos a empezar con las hormigas en tubo de ensayo vale pues aquí vemos que hay chicha vemos aquí que tenemos aquí hay una reina de mesos aquí otra aquí otra aquí otra y otra o las vamos a ir viendo una a una espera que voy a sacar cosas vale mira aquí vemos esta esta la la las enseñé en el vídeo anterior pero que estarán más o menos igual aquí vemos una unas lasios lasios que creo que son níger porque yo tengo unas lasios grandes unas lasios grandes y es en un tubo y son más chicas y son más chicas que estas pues ahí vemos unas lasios con sus huevos larvas y pupas bueno no tienen pupas creo que sólo tienen huevos y algunas larvillas y vemos que son unas cuantas están ahí en un tubito la verdad que el tubo ya tiene poca agua y además tenemos eso significa que las tenéis que cambiar de tubo simplemente ponéis un tubo de un tubo igual que éste conectar otro con con agua nueva y un albodo nuevo entonces simplemente ponéis los dos pegados los dos pegados con celos los conectáis y así creamos y así creamos una conexión y podemos y podemos tener ahí a nuestra reina a salvo simplemente tapamos el otro tubo el tubo nuevo dejamos de esta pal nuevo al sol aunque os aviso una cosa estas hormigas las lasios no sé no son tan fotosensibles como las mesos la verdad que estas toleran muchísimo más la luz yo tuve que hacer una mudanza cuando hice una mudanza a una colonia de la asio bueno creo que fue esta de un tubo a otro que estuvieron ahí una semana más o menos si una una semana y nada más para pasarse porque estas hormigas son son muy poco fotosensibles no son como las mesos que las mesos las dejas al al sol un ratillo ya y ya y ya están corriendo por ahí y están intentando tapar la reina incluso es que en una en una mudanza una colonia de mesos de un tamaño ya considerable la es que la reina se pasa enseguida la verdad a mí ha pasado siempre no sé por qué pero me pasa a mí al revés que la gente que normalmente a la gente a mucha gente se le les pasa pasan primero la comida después pasan la prole y luego se pasa la reina pues no a mí al revés se pasa primero la reina y luego ya se pasa en la prole no sé por qué bueno vemos que son muy bonitas bueno vamos a sacar otra vamos a sacar mirad aquí tenemos una reina de mesos bárbaros os explico así un poquito por encima que hay que hacer para para que grieguen simplemente es tener a la reina bien en su tubito de ensayo con su agua y echarla de vez en cuando no hay que echarla todos los días pero de vez en cuando una vez al mes por ejemplo coges pim pam una una gotita de agua miel y ya está pero pero bueno estas estas están bastante bien bueno si queréis mira os voy a enseñar otra y ya acabamos con el con el vídeo aquí tenemos otra que está bastante aletargada esta era una que tenía yo una reina que tenía yo con un con dos obreras pero las dos obreras se murieron intentó la reina intentó ahí sobre ir pero no hay manera de que ponga huevos se murieron las dos obreras y esto es muy malo muy mala señal de que se de que se mueran las primeras nurses si se mueren las primeras nurses hay que tenerlas en cuidados intensivos porque las nurses son las que ayudan a la reina a poner a la siguiente empleo de huevos entonces si no tiene la reina esa ayuda que ya ha perdido toda la fuerza que tenía de los vuelos nuciales poniéndolo a primera puesta pues ya vemos una señal de que esta reina yo creo que que como no sea capaz de de poner más huevos este este verano no va no va a sobrevivir bueno vamos a enseñar otra mirad mirad lo que os digo esta agua esta pocha ya esta agua esta agua como no cambiemos ya a la hormiga reina aquí se va a morir mirad se me ha ocurrido una cosa para el siguiente vídeo para el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser mudar a las hormigas que no necesiten de tubo de ensayo por ejemplo a las lasios esas que os enseñé hay que cambiarlas dentro de poco y a las mes y a las y hasta mesos por ejemplo también porque el agua está pocha y el agua está mala no veis que como amarilla y tiene cosas y que asco como para bebérsela o la verdad que el tubo está guarro por fuera y por dentro la verdad que lo tenía que haber limpiado un poco pero bueno vemos ahí un bonito ejemplar de mesor y bueno ya no se me ocurre nada más que contaros ya os lo he contado todo bueno si la la otra colonia que os decía esta es la otra colonia que os decía que están en un hormiguero de estos han tapado la entrada había había tierra la verdad que la que he quitado porque puse bastante y ya han tapado la entrada la han hecho más chica para su gusto y aquí vemos unas obreras vemos la reina y aquí vemos otro grupo de obreras con la con creo que eso de ahí si eso eso es la prole y básicamente este hormiguero pues es yeso que se mete que se mete ahí entonces simplemente es coger el echar el yeso o las cayolas os recomiendo mejores cayolas y y luego aquí hacemos un agujerito y esto por condensación del aire humedece el hormiguero la verdad que el agua esta dura dura mucho yo la eché el agua y llevo así pues tres semanas desde que la eché el agua la verdad que no no me gusta mucho la idea de tener de que el depósito de humedad tenga tanto tiempo pero bueno eh mejor no porque así no hay que estar como en los hormigueros tipo tipo esponja como el de la otra colonia echando ahí todo el rato el agua que cada tres días tengo que echar las aguas y bueno eso eso es todo bueno eh perdonad perdonad eh que haya estado tanto tiempo sin subir vídeos pero es que con el rollo de los estudios y todo eso pues no he tenido tiempo la verdad que he tenido pues a la semana de de acabar las vacaciones de navidad habré tenido como unos tres exámenes o por ahí bueno me han salido bastante bien pero bueno no os cuento más más tonterías eh si queréis darle like suscribiros favoritos comentad comentad y todo lo que queráis y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao